Hola chicos, queríamos con Sadie One jugar un UHC, pero todos los UHC en equipos de dos estaban llenos, y entonces fuimos en UHC equipos de cinco, aunque estábamos cuatro en equipo, y nos tocaron con dos Alex, Alex que es el nuevo skin de los noobs de Minecraft, el nuevo Steve. Yo quiero hierro, pero no hay hierro en esta cueva. Si hay, no hay nada más que hacer. ¿Hay nada más que hacer? No hay nada más que hacer. ¿Puedes hablarlo en el chat? Hola, me llamo Sadie, y aprende el francés. Hola, me llamo Sadie, y tengo 18 años, y mi favorito color es el verde. Eso es bien. Eh, los del equipo. Sí. ¿Estás bien? No, 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 no tienen nada. Eh, me está quitando el hierro. ¿Cómo le digo no cojas el hierro en francés? Eh, no, 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 no. Ah, el otro Alex, son dos Alex, jojo. Oh, me sigue, what the fuck. No sé qué sigue. Vale, nos han tocado dos. Eh, cebo. Mm, no. ¿Sabes lo que es cebo? Cebo, eh. Worms that... Worms? Worms that you use in fishing rods for fish to... Ah, sí sí. De esa parte. Once. Construy el portal, ¿vale? Vale. Oh, fuck. Quiero traer... Oh, tengo un arco desde un esqueleto. Mi portal es completo. ¿Cómo? Ya termino el portal. Vale. Ya voy a venir... Ey, traeme un pico. Sí sí sí. J'ai besoin... De un pico. De un pico. De un pico. De un pico. Vale. Un cofre. Oh. Oh, lol. Nos dispara el Blaze. Sí sí. Vale. Tengo un desert ward. Voy... Voy a intentar matar al Blaze, ¿vale? Vale. Veo dos. Voy a dispararlos. Vale. Mate uno. No, 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 no. Eso... Eso no es bueno. El Pigman ha... No. El Blaze ha disparado al Pigman. Y la última vez... Estoy casi seguro... Que morí por eso. Hola. Anda. A ver si iba a matarlos yo. No. Vale. Pero... ¿Blaze no? No. Jajaja. ¿Cuántas tienes? Cero. Yo. Eh, blazes. Hay blazes. Vale. Muy bien. Hostia, está ahí, está ahí. Ya. Ah. Oh, un arco. Un arco, un arco. Ah, dame, dame, dame. Dámelo, dámelo. Eh, toma eso. Este Blaze está solo. Voy a dispararlo. Vale. Ya metí uno. Sí, ha dropeado. Tengo una. Como me... Me siguen. Ah, sí, sí, sí. Le disparo. Vale. Ese puedo matarlo. Vale. Le voy a disparar, ¿vale? Vale. Oh. Oh. Hay uno que dispara. No se puede hablar, tío. Vale. Lo he matado. Ya tenemos otra. Ah, en serio? Sí, lo he matado a Melee. Eh, hola, hola, hola. Venga, vámonos, vámonos. Sí, sí. Ahí hay uno, ahí hay uno. Ahí hay uno, ahí hay uno. Tengo cuatro flechas. Ahora... Oh, pero... Esos son nuestros amigos. No, no. Mira. Ven, tenemos otra. Vámonos. Hola. Eh, ya estoy en el portal. Eh, mira. Ya ha hecho la mesa de encantamientos. Ahora necesitamos lápiz. Vale. Vale. Me faltan dos de lápiz. Pero bueno. ¿Por qué te faltan dos de lápiz? Tengo... No tengo mis pantalones y botas encantadas. Si dices... Yo soy arriba. De ti. Oh, hay un enemigo. What the fuck? Eh, eh. ¿En el agua? ¿En el agua? Sí, sí, sí. Vale. ¿Lo viste? Vale. ¿Esto es lo que? Sí, sí, sí. Estoy peleando. Estoy peleando. Vale. Yo puedo matarlo. Vale. Una... Si... ¿Cores? No, 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 no. Corre, 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 corre. Dos corazones. Sube, sube rápido. Sube rápido. Me está persiguiendo. Me está subiendo en el agua. Vale. Se ve en el nether. ¿Qué vida tiene? ¿Qué vida tiene? Eh... Tiene... Uno. Eh... Está en el nether. No sé qué hacer. No sé si... Es que... Nos va a hacer una trempa, ¿no? Si vamos. Pero si... Había un jugador en el agua. Si, si, si. Y ya está en el nether. ¿Ha bajado? Ah, claro. Porque había un portal. Si. Parece que... Viene de este portal. Espérate, espérate, espérate. ¿Tienes flecha? Yo voy, yo voy. Porque tengo vida. Oh, pero... No, no. Son cuatro. Fuck. No me gusta eso. Vamos a hacer pociones de fuerza. Joder, le... Eh... Entra. Entra, entra. Mira, mira, mira. No tienen vida. ¿En serio? ¿Qué? Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Pero... Podemos hacer pociones de... De... Contra el fuego. Está bien, ¿no? En el nether. Sí, sí. Sí, vamos a hacer... Y entras. Sí. Mira, mira, mira. Es que rato. Que quedan dos personas. West lane. Vale, es... Sí, sí. Están en la fortaleza. Vale, sí. Contra el fuego y ya vamos. Venga. ¡Oh! ¡Eh! Hay un jugador. En la villa hay un jugador. ¡Oh! ¿En serio? ¿What? Sí, pero creo que es de los nuestros. Sí, pero mira. ¡Oh! Sí, sí, sí. ¡Eh! ¡Están en el nether! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Lo veo, lo veo! Vale, yo veo el otro. De nuestro equipo. No es en el nether. No es en el nether, pero... ¿Qué? Me parece que han spuneado aquí. Se ha metido... Falta uno... Falta uno... Esperate, le voy a decir que mete la manzana. Le pon... ¿Cómo le digo...? Eh... No sabe cómo... No, no sabe. ¡What the fuck! Vale, yo... Esperate, esperate, esperate. Le voy a pedir si tiene oro. Vale. Eh... Voy a... A luchar en la fuertereza. Tengo fuerza... Y... Y la distancia contra el fuego. Oh, es que puedo luchar en los blazes? Espera, mola, ¿no? Sí, puedo luchar en los blazes, como mola. Eh... Vale, yo veo las cosas, yo veo las cosas. Vale. Tienes que venir con... No tienen uno de oro, tío. Tienes que venir con la... What the fuck? No veo manzanas. Sí, sí, la veo, la veo. Vale. Ven ya, ven ya, me la como y entro. Ven ya, ven ya. Es que tengo que cogerla... Vale, dos manzanas. Eh, toma eso. ¿Lo ves? Sí, son dos. Sí, sí. Están enfadados, están enfadados. ¿Quién? ¿Los veis? Con el otro nuestro... Joder, con el otro nuestro equipo. Han matado al de nuestro equipo. Oh, fuck. Vale. No, corre, 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 corre. Fuck. Sorry. Vente aquí. Y... No, no, ayúdame, ayúdame tú. Vale, sí, sí, sí. No problema. Necesitamos la... Vale, no, no pueden pasar. Normalmente. Es que es tonto, tío. Es que hay una manzana de oro ahí. ¿Qué? O sea, como le han matado, hay una manzana de oro. Ah, sí, sí. Vale. Espera, yo sé qué hacer. Un puente, ¿no? No pueden pegarme de aquí. Es splifeo, ¿vale? Sí, sí, sí. Si splifeas, sea perfecto. Pero... Cuidado. Vale, sí. Una queda. Hay dos... Hay dos pigmentos. Sí, sí, sí. Lo veo, lo veo. Ahí está la manzana. Sí. Y oro. Tenía oro. What? Qué cabrón. Eh... Vale, pues... Vale, pues... Sí, tengo nueve. Nueve de oro. Sí. Entonces... Tómate tu otra manzana, si quieres. Voy contigo. Oh, un enemigo. Fuck. Vale, voy a meterlo. Espera la fortaleza. No problema. Pol. No me ha dado. Y no tenía la fortaleza. Eh, mira. Era el del equipo azul. Sí, 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 sí. Está... Yo estaba recogiendo y era justo aquí. Mirándome. Vale, nos vamos. Eh... Siete minutos por el muro. Ala, nada más. Este es de una hora, ¿no? Sí. Necesitamos plumas. ¿Cuántas flechas tienes? Nueve. Pero mi algo se rompe en... Once... Once golpes. De todas maneras. Vale, dos por cien. Venga, vámonos. Vámonos. Es nombre. SSS... Y Rubos o algo. Ah. ¡Lol! No, ha muerto. Ha muerto. Están todos con absor... ¡Eh! ¡Ah! Están... Ok, vamos, vamos. Están peleando. Uy, uy, uy. Espera. Fuerza. Vale. WTF. Tiene toda su vida. Voy a viaje. Pon... Pon con el mechero mucho fuego. Oh, con... Va, 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 va. Vale. ¿Dónde están? Están aquí. Si podemos... Hay uno fundamentalmente. WTF. Tenemos fuerza y están huyendo. Oh, están... Vale, vale, vamos, vamos. Ahí tienes fuerza. ¡Corre! 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 Están pegando. ¡A por esta! ¡Por este! ¡Lololol! ¡Oh, me voy a morir! ¡Sí, sí, sí! Vale, lo he matado, lo he matado. Por el otro. Tengo toda la vida. Tengo toda la vida. Esa... Cinco corazones. Dos corazones. ¡Un corazones! Espérate, espérate, espérate. Vamos a... Vamos a divertirnos. Vale. Necesito vida. Vale. Ven, que aquí hay alguna manzana. Sí, la tengo, la tengo. Uff. Vale. Esa... Vale. Ha regenerado mucho. Pero... Da igual, da igual, da igual. Está aquí, está aquí. Vale, ya vengo. Está aquí. Pero... Nada, nada, nada. Se está quemando con lava. Vale. Huye, huye, huye. Me mata, me mata. Sí, 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 sí. Me necesito. Vale. Toma las manzanas. Y la manzana. Eh... Redstone. Tengo redstone. Queda solo el último. Eh, eh. El... Ah, mira, aquí hay full... Full... Vale, la manzana de oro. ¿Cuántos vidas tienes? Espérate, espérate. Ah, dos... Vale, protección uno de diamante. Ya full... Full... Hola. Nueve de oro, nueve de oro. Vigila el amarillo. Vigila que no venga. Sí, 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 sí. Y la manzana de... Y la manzana de oro. Y ahora tengo. Eh... Tomala, ¿no? Tiene el corazón de absorción. Cuidado. Oh, tengo flechas. ¿Qué pasa? Vale, tengo dos flechas. Sí, muera. Eh... Eh, 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 eh. Hazme Sharnes dos en diamante. Vale. Eh... Ahí está. Toma. Ahí está. Toma. Buah. Vale. Ok, muy bien. A ver. Os voy a hacer una otra mensaje ahora. Sí, sí, sí. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¡Corre, corre, corre! Que me tome la fuerza. Sí, vale. Yo también. Espérate. Vale, voy, voy. Espérate, espérate. Está corriendo, está corriendo. Vale, vale, vale. Espérate, espérate. Lo mato yo, lo mato yo. Lo mato yo, que está corriendo. Vale, no problema. Tengo... Al, ¿tienes fuerza? Vale. Sí. Vale. Oh. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! GG. Uh, what the fuck. Solo tres corazones, Dios. Vale. Tengo tres corazones porque he ido muy a lo loco. Sí, sí, sí. ¡Oh, sí! Eh... GG. GG, GG. Un pequeño. Un pequeño. Un pequeño. Un pequeño. En serio, en una hora ha pasado todo eso. Es bastante épico. Sí, en una hora han pasado muchas cosas. Sí. Un pequeño. Sí. Sí. Un pequeño.